12 y 25 del mediodía, día lunes, ya se están jugando los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, o la entrega de premio a los mejores de la temporada organizada por la gente de Olé y la gente de la Asociación de Clubes, la gente de la Asociación de Clubes y la gente de Olé, aquí en el auditorio Anteclarín. Estamos siendo testigos solamente de la charla de Carlos Bilardo. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estaba comentando que era pibe y en San Lorenzo empezaba, no, estaba París, Trama, Vacino. Casetay. Casetay. Después yo era amigo de Pervarela, ¿viste? De Furro un poco menos. Con el tiempo, con el tiempo, ya estaba la época de Batilán, a todos esos muchachos, era hincha de Vitamite, ¿no? Ahí en la calle Gavilán. En Gavilán. Cerca donde está la mobilería. Claro, estamos en el barrio, pero desde que nació, ¿no? Estamos ahí. Y hoy le vas a entregar el premio a Julio Lama, el mejor entrenador de la temporada. Anda bien, buen tipo también, buen amigo, buena gente. Yo creo que se merece el premio a Julio, porque ha trabajado mucho, yo creo que hay mucha gente que ha trabajado mucho, ¿no? En básquet. Permiso, Carlos. Vamos a molestar. Luisito, perdón que te moleste, estamos con el presidente de la Asociación de Clubes. Esta alianza estratégica con Olé nos permite ampliar un poco lo que ya se hacía anteriormente, ahora hemos unido nuestros esfuerzos para que los premios que se otorgan a los mejores jugadores, técnicos, árbitros de la serie regular, tengan una mayor magnitud. Íbamos caminando por acá, ya llegó Leo Gutiérrez, también está la gente de Eugenio de Uquiza. ¿Y la fiesta dónde es? No sé. ¿Y otra vez se mejor jugó a la temporada? No sabía nada, no sabía que no sabía nada. Ah, él no sabía nada. Lo juro por Dios, no sabía que estaba la fiesta, no sabía nada. Y veníamos hablando en el auto y me dice, ¿quién será el MVP? Y le digo, Leo, se cae de maduro quién es el MVP. Me avisaron una noche antes de empezar el partido, me dijeron, mirá que mañana tenés que venir al mediodía acá a Olé, qué sé yo. Y yo, no sé nada. Leo, Leo, sos vos. Es él. Y bueno, y ahora nos enteramos acá cuando llegamos. Estamos un poco cansados de votar a Leo Gutiérrez, pero bueno. Es bueno, mejor. Está lindo, a mí me gusta. Penal de Gutiérrez, campeón olímpico. Vení. Roberto, qué pinta que tenés, Roberto. Sí, recién lo compré. En la tienda Asombros. Recién lo compró. ¿Cuánto se salió? Este, total, 1.405. Sí, buen precio. Estás muy lindo, Roberto. ¿Qué te pasó, Roberto? ¿Cómo no viste las pendejas que pasan por la calle? ¿Cómo te vas a andar clavando un trolo? Yo te pido que te saques el pullover, ¿no? Mirándote así. A los jugadores bajos como ustedes tienen un lomo bárbaro, como negro a costa, como fierro, a todos les queda bien. ¿Puedo hacerte una preguntita si no te molesto? A lo mejor si volvemos a salir juntos. No te hagas el boludo, che, la gente mira. Vos no fuiste a comprar la ropa en Asombro, ¿no? A mí me queda muy grande el Asombro. Sí, Roberto viene de ahí. También a regular. Todo bien, le queda con el lomo bien. ¡Oh! Chau, pibe. ¿Qué te pasó, Roberto? Nosotros estamos poniendo punto final desde aquí, desde la previa de esto que es la entrega de premios entre la gente de Olé y la gente de la asociación de clubes. Usted va a seguir viendo uno contra uno la pantalla de SESPORT y nosotros rápidamente nos vamos al auditorio del diario Clarín donde en un rato nomás se va a proceder a la entrega de los MVP de la temporada que está en curso. A ver los premiados, a formar fila, que vamos a pasar lista. Leo Gutiérrez se fue con las manos llenas. Mejor a la pivot, mejor nacional y MVP 07-08. Roberto Battle se llevó dos, pivot del 5 ideal y mejor extranjero. Javier Martínez fue el mejor base. El negrito Acosta, el escolta y Cleoris Brown en la posición de alero fueron los que completaron el 5 ideal. Por tercera temporada seguida y sexta en su carrera, Julio Lamas fue el mejor entrenador de la liga. Regatas corrientes fue galardonado como la mejor dirigencia. El zunchalense Marco Zaglietti fue el mejor sexto hombre y también el jugador de mayor progreso. Por su parte, el escolta del Nacional Federico Ferrini fue la revelación del torneo. Como mejor árbitro para variar, el porteño Pablo Estevez. Finalmente, el más destacado del TNA fue Mariano Fierro y su impresionante temporada en San Martín de Corrientes. Y el Oscar va a... ¡Roberto! 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 Gracias, Sofía. Menos mal que no es para mí. Menos mal que no me llamo Roberto. ¡Yo no quiero ningún premio! Parece broma, pero no lo es. Exceptuando los premiados de Libertad de Sunchales, a muchos de los que se llevaron algún premio a los mejores de la temporada 2007-2008, ¡les cayó una maldición! ¡Repasemos! El MVP, mejor nacional y a la pivota del quinteto inicial, Leonardo Gutiérrez, tuvo un rendimiento flojo ante obras en el juego inicial y su equipo perdió el primero en casa. Boca fue una sombra y mostró cansancio por los dos juegos ante Flamengo por la sudamericana. Teníamos jugadores por ahí que estaban muy, muy cansados, muy golpeados de lo que fue los dos partidos seguidos en Brasil y, bueno, la verdad no se jugó bien. Por eso perdimos. No hay que acusar el cansancio. Pero no solo fatiga. Algo de bronca también. Si lo ves a Marcelino de Boliche. Lo que pasa es que dentro de la cancha es bocón. Hay que matarlo dentro de la cancha. Y para matarlo dentro de la cancha hay que ganarle. El chabón nos boqueó y nos ganó. Así que... Ahora respeto. Después, cuando me toque jugar de nuevo, intentar romperle la cabeza y ganarle yo, ¿no? En el segundo juego, apareció el Boca de los dos campeones olímpicos. El MVP se despachó con 24. Pero sobre todo, irrumpió Gabriel Fernández, que la metió de todos los colores para ser goleador con 30 puntos. No perdimos la cabeza en ningún momento y, bueno, seguimos para adelante todo el partido hasta que pudimos sacar una diferencia y, bueno, fue lo que se vio al final, ¿no? El último cuarto folgado, pero fue un partido durísimo otra vez, ¿no? Muy contento porque sacar un partido acá no era nada fácil. Hoy, la verdad que, si estábamos un poquito más finos en el cierre, en los últimos cinco minutos nos quedamos sin juego y ellos abrieron el partido. Pero hasta ahí, el partido fue palo a palo. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa para lo que viene. Algo parecido a lo de Boca, le ocurrió a Regatas, premiada su dirigencia, y elegido Javier Martínez como parte del quitéito ideal, ya que cayó en el segundo punto ante Quimza en su casi inexpugnable reducto correntino. ¡Ja! Y si alguien se olvidó de por qué fueron la mejor dirigencia, acá tienen un par de ejemplitos para que quede claro. Siguiendo con los engualichados, Juan Andrés García, mejor entrenador en la votación de Atevara, y Federico Ferrini, jugador revelación, perdieron los dos juegos en Mar del Platán de Peñarol. El TNI no pudo escapar a la magia negra. Mariano Fierro fue MVP, pero San Martín Corrientes fue eliminado en cuartos por Lanús. Lo mismo le ocurrió al mejor entrenador del ascenso según Atevara. César Gustavo Miravet, con el número dos de la competencia, quedó afuera con un 3-1 en su serie ante Argentino de Junín. Por lo que se ve, nadie tiene nada asegurado. En los playoffs, la historia es otra, así que volvamos a la elite liguera para ver qué pasó con el resto de los cuartos de final. Peñarol fue el primer adelantado, y en un par de juegos por momentos equilibrados, ganó por 21 en el primero y por 9 en el segundo. Este último sin Quincy Wobble. Llegó descompuesto, así que bueno, una lástima. Por suerte tenemos jugadores bárbaros en el banco, así que como Marco, Ale, Pica, Yerbón, todo. La verdad que hicimos un buen laburo para que no se note tanto la ausencia. Esta va a ser una serie durísima, termine, en el resultado, en la cantidad de partidos que termine. Y termine para quien termine. Estar 15 días parado, 20 días parado, y que el otro equipo esté jugando, a vos te... lo que pasa es que alguno dirá, bueno, no hay nada que te venga bien, quería descansar, no quería descansar. Es verdad, el descanso nos vino bien, pero también ahora necesitas volver a entrar en ritmo. Por la misma llave, está el número uno de la competencia. Libertad recibió a Quilmes, pero en el primer juego. Casi sorprende el mar platense. Llegaron Palo y Pablo al final del partido, pero apareció Pablo Moldú, que se puso la capa de superhéroe para definir el primer punto con un doble en la última jugada. Ya en el segundo punto, Libertad fue sacando diferencias progresivamente, y con 18 profit, más 20 y 8 rebotes de battle, le dieron la segunda victoria a los zunchalenses. Quilmes está mejor que en la temporada regular, nosotros tenemos que mejorar nuestro funcionamiento para poder rematar la serie.